Trankaito Mix Vol. 1 ¿Estamos activos o no hay aloros? El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. ¿No es? Quiero que te denota. Cierra un live por el blog que te saca. No me llamo más que contigo, no voy a rapar. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. Yo en la cama chuki ningún tigre me frena. Te doy vida a los cueros, rapo a mujeres ajenas. Ruling por la noche, se queta porque pueda. Bajo por punto y la capeo por la cena. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. La vida lo cuero, rapo mujer y ajena. Ruling por la noche, se queta porque pueda. Bajo por punto y la capeo por la cena. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. 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 Hola, Chocantú. Hola, Chocoyó. Hola, Chocantú. Hola, Chocoyó. ¿Y eso? Síguele roncando. ¿Y eso? Pero wó matá, wó matá. ¿Y eso? ¡Chócala! ¿Y eso? Pagosa, pa gozaa. Quagosa, quagosa, chócalo. Mañana no, hoy soca. Mañana no, si, hoy soca. Mañana no, mañana no. Hoy so, mañana no, mañana no. ¿Y eso? Síguele roncando. ¿Y eso? � Mó matá, wó matá. ¿Y eso? Chocala, chocala y eso Pa' gozar, pa' gozar Hola, choca tú, hola, choco yo 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 Es que primero fue sábado que domingo, mi loco Tú quieres fuerza, te comiste lo moco La tengo a empaquetar sin enrolar los chocos Ella sabe que yo soy villano, yo no me sofoco Plata o plomo, plomo o plata Me ven y ni mirando aprenden, cantan Ella sabe que yo soy un perro y se pone santa La de barato no la recibe ni la suba Si es trucho, es trucho, aquí andamos ruleta En el cuello invierno y las roletas 12 venezolanas, tipo todo lo que sea Con ocho buchas nao, un metido en la chupeta Hoy soca, mañana no, choca, hoy soca Mañana no, choca, mañana no Hoy soca, mañana no, mañana no Hoy soca, mañana no, mañana no Y eso, síguele roncando Y eso, te la voy a matar, voy a matar Y eso, chocala, chocala Y eso, pa' gozar, pa' gozar Y eso, síguele roncando Y eso, te la voy a matar, voy a matar Y eso, chocala, chocala Y eso, pa' gozar, pa' gozar O la choca tú, o la choco yo Con la chocatú, con la chocoyó Víjame fucatú, con la chocoyó Más que más, con un bolito nuevo Amanecí feliz con una champa 4x4 Nueva de caja y linda que se ven 4 No la dejé dormirle 10 de la esquina en el cuarto Ella quería 3 y ya vamos por el cuarto Vamos a ser Juan Diego, vamos a semanar Un bolito nuevo todos los días de la semana Una colombiana que le doy en putas canas Ella no le traza ni se reguina de carra, ama Como yo me muevo no se mueve nadie Como yo me muevo no se mueve nadie Como yo me muevo no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie No, 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 no Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Oye, yo siento que tú me dices algo Pero tu barrio te está mirando Tú lo estabas disimulando Tú te ponas tan rápida Yo parado en la esquina Cuando mueve peluche Nuevecito de vitrina No abuso del puertel Siempre la tengo encima Y tú me gustas pila Con tu cara de agresiva Y yo vi que te embriagaste la sentiste Me tiraste Me comiste con los ojos, mami Ya lo que hay que darte, tú lo hiciste Váculate, maquinando Pa' fregarte también No el peine de hielo de la negra Pa' soltarte Me da pena por ese pana Porque ella vio que uno está vacando Pa' este coro ella está mirando Yo no ando en el tiempo, lo metía Pero si me brinco el tráfico Le jodas con el mazo En la noche no la buscamos Moviendo la sustancia En un 15 calibrando Un cáncer no se puede estar frisando mucho Porque pueda que me estén ubicando Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió Y mi mamá llorando Y me hacen así Po, 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 po Ahí se murió Y mi mamá llorando Lo dejo Doble o 40 pa'vereños a las 40 Pa' que no me percuste Cuando yo te martille Las mujeres que martillen Que no se me encaquillen Que yo le entregue a arriba Pa' que no se me quille Que yo soy de machista Pero también soy un malo Que tengo mis pasados Y los tigueres tan caros Que yo estaba batido Pero ahora tú y me caras Y los cuartos están hechos Nada más hay que buscarlo Espérame este con pute pa' quitarme lo mío. Que te haga una santeria y te lo mando a otro partido. Aunque sea de lo mío y diga yo vendío. Te la dejo pisar pa' que no sea pa'l pario y te hago así. Po, 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 po. Ahí se murió. Y mi mamá llorando. Y me hacen así. Po, 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 po. Ahí se murió. Gare, 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 gare humo, freno. Y los problemas se van con el rol de ventana y prendo antes del desayuno. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Los problemas me los fumo como un gare, como un gare. Me los fumo 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 como un gare. Así mismo me fumo los problemas, tuve el que troteas pilas pa' llegar al sistema Las puertas de mi casa, las marras van con cadenas Buscando la forma que yo en la calle no corriera Apuntaron en la escuela, pero quería estudiar en otra Donde eramos rurales, donde estudiaban toda loca Yo he estado pa' primero, armé mi primer ensamble Ya tú sabes, yo me noto un AX, ¿qué calambre? Nadie fumaba, el sistema era los robos Los atracos, los billings, repartíselo en los coros Acabando de cumplir 18, ferré pa'l lodo Yo me limpié, pero uno viene de Bobo en Pobo De Bobo en Pobo, de tranza en tranza Los menores quieren su hierro y balanza Abre otro turno que José no se descarta Si los buenos me empaquetan, yo tengo los de la fianza Esa es su mente, esa es su mentalidad Esa es la parte oscura, la parte hasta que uno sale en la noticia Te va a traumatizar, la calle está caliente y cada día se altera Los problemas me los fumo como un garris, como un garris Los problemas me los fumo como un garris, como un garris Los problemas me los fumo como un garris, como un garris Damos vestido en la vuelta y es pa'lante que hay que darle Los problemas me los fumo como un garris, como un garris Los problemas me los fumo como un garris, como un garris Los problemas me los fumo como un garris, como un garris Daman, menesto es la vuelta y se parla en el que hay que darle. Hombre Los aguando, hombre Los aguando, los aguando, los aguando Con problemas los probetos, con un орг, como un ague. O hay santo, Dios mío casi calle, cualquiera tiene cuarto pero el respeto que vale. Tengo fuero en el DM, ché, no se le acuerdade, tengo el sonido y la feria y los dos pesan iguales. Otro es ejecutivo aqui, cantina la suspensión. Ay, santo, ay, santo, ay, santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ay, santo, ay, santo, ay, santo, Dios mío, casi cale, casi cale. Ay, santo, ay, santo, ay, santo, Dios mío, casi cale. Chucky rulin con una mangón piñala, babato son caras de diario y la sencilla, circuitos peluche, los gorilas patillas pon un huevo y se te acribilla. Chucky, ruling, con una mango, piñalas, babas, toson, gana, de diario, la sencilla, circuito, peluche, los gorilas, patillas con un huevo y se te acribilla, ah. Chucky, 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 Chucky. Yo era un gantel de mentira. Si tú no tienes más bornes, no tienes más fronteira, pa' que sale a la venida. A mí nadie mentirita. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Mice, me estoy buscando feria, quemando una gorila, no me importa tu vida. A mí nadie mentirita. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Chucky, 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 Chucky. Mayawallu, violan. Mayawallu, vive méde y화�wan. Má Nanan. rushing. Abadi-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari. Abadi-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari. En el circuito, Rock me y juega, En el circuito, Rock me y juega En el circuito, Rock me y juega. Ella quiere valfa. Cuando ella se sube y lo maneja quiere que a loλεgaVar하는 Kim Can. 呢la, ella quiere a los muesos. Cuando ella se sube y lo menea quiere que logre y lo haga que incante. Detónala, detónala. Leji y Gineli de una vez me pasan eso. En pares de meses ella me busca un par de besos. La careta la deceso porque ella pasa el proceso. Tiene como escarrara con la glota de los pies. Lo menor es tan chiquito lo di en palanqueo. ¿Dónde están los aires feos que yo no los veo? Eh oh, eh oh, ¿dónde están que no nos va? Eh oh, ¿dónde están que no nos va? No, maní. El, aahhh El, aahhh El, aahhhh Mirami, 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 mir Y yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Cuero, cuero, dime, mana. Pa' dónde es que vamos este fin de semana? Vamos de una fissa pa' punta canra. Vamos del culo de esa, vamos del culo de esa, Dale chapa, mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. Mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa, mueve el culo, dale chapa. ¡Karlowski! Yo me fumo un tabaco y te lo meto a lo loco. Dame el culo, dame el chapa, pero también dame el toto. Te monté en el 115 y sonaba troco, troco. Te mandé a hacer la nalga y tú te sé que te la loto. Yo voy a ver si es verdad que tú eres yaquiputona. Cuando ya no se me pare, te guardas con el de goma. En el piso, en la cama, en el techo, en la loma. Si yo no te lo mato, entonces tú no te lo tomas. Tampile mala por eso que yo la chaco. Cuando yo me he fundido un troco, cuando yo me vuelvo loco. Te voy a hacer culo y me fui del coco. Cuando me engancho la puta la sofojo. Las arracas son dos pilas de pepa. Dame culo, la una chopa de meteta. Ni te desmantelamos, te quitamos tus caretas. Y el mío, acá la tiró de alagreño. Mueve el culo, dale chapa, 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 mueve el culo, dale chapa. Ella pasa por el bloque sirupi Y a pasa por el bloque Opiripi ropi Y a pasa por el bloque Opiripi ropi Lola Langlinga Loli Ya ligger los ojos y apoto que notاذ Si me me miras los ojos te apoto que notais Si me miras los ojos te apoto que notais 2 de las 4 Player 2 en su care enrolo en papel de pacote Si me miras los ojos te apoto que notais Por la nota de las ballero una encima de la chica Bro muchiique Ángel, acabé de soltar al otro vangal, tengo negro satín en carrera, le puse a la panthal La envidiosa maneja en su hangar, tenemos el respeto donde sea que ande, yo soy el cantante Como esto es la voz a ustedes, mi gente, que Dios me lo guarde No es la ropa, ella es como la lleva, como le queda, tú eres peligrosa y yo ando ready pa' lo que suceda Baby, quita la emergencia, ponte en marcha, va a sacudirte el pelo y la escarcha, aunque yo gane, quiero la revancha En la 42 con la tropi, cayeron en el bloque, un piripi ropi, con Kitty Bro, no mueve la popi, nunca se quitó Ahorita le rompo ese tostito, no está mal, si yo estoy, ninguno le sale, llevo tres años jugando en finales Ay, santo de mí, casi calé Pero si me mira a los ojos, te apuesto que notas, si me mira a los ojos, te apuesto que notas Pero si me mira a los ojos, te apuesto que notas, en la 4-2 en Chucky, enrolo en papel, macota Pero si me mira a los ojos, te apuesto que notas, si me mira a los ojos, te apuesto que notas Pero si me mira a los ojos, te apuesto que notas, con la nota de la ballena encima de la otra Y ya cada vez que ella me ve, se ponen cuatro y me grita de una BBB. Si se pasa el balón con tuyo, le damos la sienta. Claro, con el movimiento yo soy instruel, bebiendo champén en la cabaña con Chucky. La otra tan loquita, te damos más meluquia. El baixa con un caño en la cuarenta y dos chucas. El negro con el G, dando guardia con su suki. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, 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 chiqui Háblame en la isla pa'l a ti te lloro Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suerte al ser Pa' perrear, pa' tuitex y pa' entonar Yeah La leo dejo se a tola Ey, ey Toda perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el paro y prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulado como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera pastor Nos casábamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Fercho Bad Bunny, baby, baby Salió de roce al poblao Ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita Nada con un par Una paisita She looks so fine Tiene un culo chima y cara mejor Negro el bolso, negro el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rosita haciendo de hoy Fer está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica bandida Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma' Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por mal Y si a mi bebé no me va a asustar Tienes toda la gente que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic, cuatro fantásticos ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasmear Te voy a correr la multa Yeah Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita Un cuerpo de Barbie Yeah Duble de que no tiene ID Se pone en mi hockly Si él sube la faldilla Es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta Es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la baja hasta el suelo Si say fuck that No le gusta lo normal Todo ese extremo Déjame ver el to' Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que hay dos Baby, welcome Esta noche voy a hacerte Todo lo que diga es por qué estoy Yeah Cara De que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classic Encuentro fantásticos ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote Yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue cogándome Que yo no voy a contagiar Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada Y te hago impuesto Saca la esposa Y yo me presto Y ponme en house arrest Que no me molesto Tú quieres cara Y quieres una nativa Debajo de los cobles Ningún no se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, por por Oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal Baby, what? Todo lo freno Si esa nalga me la baja Al suelo I say fuck that Yeah Si esa me trepa encima Me bato sin bala Esa cara De que le gusta Freaky, nasty, nada de lo romantic Tú te ves cara Bichy, classic Cuatro, fantastic No, qué problemático Tocándote Pero que por el traje Tú sabes lo que me gusta Sigue con que hablo Mami, que no lo cuantas ya La cadena le brilló en lo oscuro Huele a va a cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Yo me puse el chocolate Jordan en lo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfumado, arrebatado Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tiene actitud de delincuente que me pone puta Tiene el pícate caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y la echa, papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me llevo pa' lo oscuro, que es lo que me va a decir Hoy recogí, tú me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Voy a la cara fumándose un culo Tiene cara que en la cama te da duro Dice papi que tú eres muy chulo Cómo me miran de celciate Él me pasa lo que fuma lo pa' Él me pasa el cholo, lloran en los pies Vamos a verlo como es Chulo Chulo Cara buena y en la cama doy duro Mami, si tú quieres me dices chulo 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 Cara buena y en la cama doy duro Chulo Si me deja rabidito del chulo Chulo, chulo Pégame ese culo Ay, yo mío Mami, yo te juro Que si te pillo yo te llevo al oscuro Sexo crudo Pásame del pudo Ya juega de muerte Más tú no querías fuertes Pégame ese culo Porque tú no tienes billetes De lo hasta abajo Si te caes yo te subo Pero no me dio Si un pecado se comprende Chiquitito con una gran nota Se ve fina Pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga pero no se enamora Mmm Pero todo el pelo es subida Mmm Pero mi cacho anda me pone mal Chulo Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Duro Duro Tienes cara que en la cama te da duro Chulo Tienes cara que en la cama te da duro Duro Tengo baby en to' lao' Con los malián ala'o' Yo siempre ando en nota'o No sé ni cuánto ya explota'o' Y cuando salgo he virao' To' los carros tinteau' Vale que yo no conozco Pero tú baby a la o' Y que si salen To' la' amigas salen Y si salen La' narga' se le salen Los pulitos que echan ben Los palos que lo jalen Bo No hay que roncar Si se sabe Que tengo baby en to' lao' Con los malián ala'o' Yo siempre ando en nota'o No sé ni cuánto ya explota'o' Y cuando salgo he pirao, con los carros tu y yo Vale que yo no conozco, pero tu baby lo es que si Salen las amigas, salen Y si salen las nalgas, se les salen Los culitos que echan ven, los palos que los jalen No hay que roncar si se sabe que Fueron 12.050 Compramos todas las botellas pa' que no nos de las secas Baby yo no muevo kilos Pero te puedo ponerle un out de mal en la muñeca Confirmo, los bro'es lo encortao Ese toto está mojao, el bicho yo ni lo entrao Ese culo es alerar, me tiene bien concentrado Me voy a darle un rafagazo, tengo el bicho chipiao, baby Pa' acá es de mil, ya te ha visto lo real Quería partirte, pues sí que me voy a morir Después de partida siempre tiene refill Siempre que vengo es pa' sentirla latir Pa' verte vener Frenamos en casa, se hace por la cama Y si viene al lado, ya te dije Porque tengo baby en tu lado, con los males en el lado Y siempre ando en nosotros, no sé ni cuánto Yo explotao y cuando salgo he pirao Con los carros y yo, vale que yo no conozco Pero tú veis que lo es que si salen Con las amigas salen Y si salen, las nalgas se les salen Los culitos que echan pelo, pa' los que lo jalen, boh No hay que roncar, si se sabe No hay que roncar, no hay que roncar Me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama Y en el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo No to' bien bello No to' bien, no hay que roncar, no hay que roncar, no hay que roncar Y la mano cruza que parezca una red Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti tan compuestos Cuando repetimo las dosis Mami Esto es sin dejarnos ver A ti ninguna te puede frontear Porque nunca la dejas caer Dime cuándo nos vamos a encontrar Como viste te quiero romper Todavía no me voy a acostar Voy a esperar que me tires al cielo Vamos a tener sex En el cuarto cae un diluvio Otra vez de viernes Cada vez más yo te estudio Y antes que salga el sol me quedo pa' dar Te lo tuyo Lo toque me llanto Calenta-mo más que un culo Ella lleva un tiempo solio Pero en las redes no suena No podemos niñar Quiere fluir, cansa de pensar Enrola y va a quema Hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Se miró al espejo y vio que está buenota Vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota Está solto en esa nalgota cuando tú quieras Puesta pa' tus bellas peras Y perreártela la noche entera Salor en la cartera Nos fuimos sin que nadie viera Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos Y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay Y encima de mi bicho es que te quiere sentar Yo tengo el trato sentimental Uh, el panty mojado La nota en alta, no me he bajado Dice que está soltera y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Raúl Tú me gustas pal, me gustas pal Salimos de trío, nos fuimos pa' champal Corriendo cana, bebiendo champán Mañana te compro un teycan Ey, ey Tú te mueves rico como las de Eleven Sabes que está rica y se da guille ¿Por qué puede? Yo estoy puesta, tú te puesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el hotel Party, 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 party Party, 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 party Un bellaqueo bien nasty El culo real pero las que estás son plastic Tienes unas duermen, parece que hace fasting Pero cuando comes se los tragan, no los mask Me abro en full con cuarenta horas de seteo Viviéndolo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás, a su ex le va a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugá una pelima en Santurco La disco que apaga en la luz Que esas nalgas son pa' que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle La puse a brincar y en la cama hicimos La puse a brincar y en la cama La puse a brincar y en la cama hicimos ¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó el Tecno Inicia el Perreo 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 Tú jebo dónde andas, sí, que baje pa' la zona Y se va con to' lo que ande, ya que de que le de Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita, pa' mí que tú estás granda Del cuello como holanda, sí, sí Acá hay corta y erre, en la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' es de PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estoy en la intel, eso no está el fiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no vuelve me le ve Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LED Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Qué rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta motherfuckers Eso es rojo como la JLC de los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde andas, si Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se morda y los labios así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que vuelvo los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo estomé Toda llevo al cielo Cuando le doy lo quise Le quito la jeep Y le jalo el pelo Así nos vemos el hielo Siempre que le bajen con el hielo En la boca pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo Lo que ha sufrido Mami yo siempre desconfío Llega con la máscara como su sido Ready pa'l combate Encima del matre Déjate llevar Quiero al cielo elevarte Eso allá abajo Se mal hablarte Dudo que llegue a amarte La bella que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Va a chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Faye Desde entonces con sus parceras Le caí Codeina con la spray Pa' llevarla al cielo Ella se suelta el pelo Se morden los labios Y rompe el hielo Mami que reguero Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te iba a explotar Y yo te lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quito la kiss Y le jalo el pelo Así rompimos el hielo El pan en el depa Color verde la mota En toda la noche No se bajó de la troca Cuando le abronea Se le cae la ropa Así caladita El flechón no la rota En el cielo se le olvidan los modales Hace las dos mesitos Yo soy gurín naturales Nena de caserío Flow y baligales Rompimos el hielo En el perreo De la disco Cuando ella se despidió Estamos metidos Cuando mi número Y después me frío Fuimos pa' donde No me pierda Ella me sacó la polera Qué rico mami Que hicimos de esto Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le quitó la kiss Y le jaló el pelo Así nos vemos el hielo Yeah Y tranquila que yo hablo de Rita Tu mal está metiendo Yeah Yo soy yo Y yo siempre vivo ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la gata Que lo habla Y tiramos pa'lante Y los tornillos Y tirados de variante Vamos pa' la disco Para hacer el cante Ahora Dale pala Para la luz Porque tengo Apagar el trago Mira aquella gata Que me está mirando Vamos a tirar labia Pa' ver si ganamos Ahora ¿Dónde está la gata Que lo habla Y tiramos pa'lante ¿Dónde está el corillo Guiado del variante? Vamos pa' la disco Para hacer el cante Ahora Dale pala Para la luz Porque tengo Apagar el trago Mira aquella gata Que no está mirando Vamos a tirar labia Pa' ver si ganamos Ahora ¿Cómo es que te llamas? Tú Y de dónde eres Tú ¿Qué vamos a hacer Si tienes un novio No me importa quién La que me gusta Eres tú ¿Cómo es que te llamas? Tú Y de dónde eres Tú ¿Qué vamos a hacer Si tienes un novio No me importa quién Ya la que me gusta Eres tú ¿Dónde está la gata Que lo habla Y tiramos pa'lante ¿Dónde está el corillo Quitando del variante? Vamos pa' la disco Para hacer el cante Ahora Dale pala Para la luz Porque tengo Apagar el trago Mira aquella gata Que no está mirando Vamos a tirar labia Pa' ver si ganamos Y te va a caer El hacha Porque tú eres Una sexy muchacha Eres una sexy muchacha Por eso A ti te va a caer El hacha Cuando comienza a bailar No puedo dejarse de mirar No puedo disimular No tienes el esfuerzo No puedo Celebrate Que diga laura Que para estar Yo cuarentemente Me gusta Dime si necesitas Que las distintas Solo me despiste No puedes negar que te gusta, te gusta Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta No puedes negar que te gusta, te gusta Yo sé que te gusta, te gusta, te gusta Me relaja porque tú eres una sexy muchacha Eres una sexy muchacha Por eso a ti te va a caer en la lucha A ella no le gusta, reggaeton a ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta, con señal, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito, el que por cierto no tiene mucho bonito Pero la carta se lo crece cuando canta, no venga a tirarme que yo estoy pura de parte Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llamas, se pierde que voy, dónde eres ready Ella brinca y salta, tranquila, ella sabe quien soy Si me llamas, se pierde que voy, dónde eres ready Se integrate con lo tuyo para hoy Ay, buscate pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Hacete pa' que la pases bien, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la paz es bien Pa' que la paz es bien Y buscame pa' que la paz es bien Pa' que la paz es bien You know, the boys you can do for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes I'm fast, this is fire to my side First class, primera clase son mi pasaje Vete conmigo pa' que vea lo que traje Si no sale a la vez salvaje Vuelve mami, recorre tu equipaje Que de nuevo nos vamos, que viagra Si no me voy a quitarte el traje Que a la vez se disfruta el paisaje Ahora de esa copito y v deixe Bienvenida a una nueva misión Y buscame pa' que la paz es bien Pa' que la paz es bien Qué La paz es bien Pa' que la paz es bien Pa' que la paz es bien No puedo ya disimular No, no Te truco y empiezo a temblar Piencias tú a desnudarte No miras y me pides más En sus lados los dos Perdí el control Me entrego y solo sé De que siento Oh, 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 oh Y solo sé de que siento Oh, 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 oh Y alguien que analiza y me dice que No quiero sentir tu cuerpo, besar tu boca Sentir tu piel y cuando me tocas Amándonos, haciéndonos uno a los dos Sigo sintiendo este costilleo Y cuando te miro en la cara veo Me está gustándole, disfrutándolo Y me pides más Y me dice Y no te suena a mi curarme No, no Solo la que tú me das Y no me das de lo que Empiezo a desesperarme No, no Y me pides más No puedo ya disimular No, no Te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte No, no Me miras y me pides más No, no Y me pides más Subamos un juego De mi herpante De que yo solo sé Que te siento Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Uuuuh No, 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 no Oh, 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 oh Yo tengo más bizarros como tu pelo Princesa caribeña la que yo deseo El perfume de tu piel es la que me tiene muerto Muchos gustos son plazos en mi mujer Y la que tú No, 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 no Lo que tú me ibas a pensar De mi esto Solo fue un sueño Muchos me rallan Solo te quiero, no puedo decirme como me siento Tu forma de caminar es la que me tiene muerto Si tú quieres, vámonos por un paseo A darle cosas malas y ya acabará Yo se puedo, yo se puedo, yo se puedo Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Que una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Abolamento na No te quieren conmigo No sé Escucha Abolamento na Si tú supieras que yo También tengo lo mío No sé No te quiero, no te quiero, no te quieres conmigo Si tú quieres que yo, yo me tengo lo mío Tú te imaginas, chica tuyo, en un deportivo con los barbettitos La brisa acaricia tu pelo, las ganas de besarte casi pierdo el control Una osa de creepy, para un nervio, pero late, ponte el cinturón Baby, solo dime que sí, no te vas a arrepentir Tú te imaginas, mami tú y yo, pasando por el mundo de todo esto lejos La oportunidad de estar contigo solo, las ganas que tengo de tocar tu vuelvo Si necesitas, aquí estoy yo, quiero que, dime si o no Baby, solo dime que sí, no te vas a arrepentir Tú no te imaginas, mujer, las cosas que yo quisiera hacer Me sento quien está contigo, me sé Hacerte mi mujer como que no te imaginas Las cosas que yo quisiera hacer Me sento quien está contigo, me sé Hacerte mi mujer como que no te imaginas Chica, chica, bonga, pedida Juego de doble sentido, tiene guía espina Si tú la vieras como el coche que camina en la satería Eso es lo que ya es la anguila En la silla, mi posición favorita Encima de la almohada o en la cama de espinita Busco la alusión para sobarte enterita Crema de cualquier sabor conmigo no hay niña Todo lo que me pida, que no muera Sexo todo el día, de la noche por el coche Tente a tus amigas, de cómo va pa' allá Dime si te excita Todo lo que me pida, que no muera Sexo todo el día, de la noche por el coche Tente a tus amigas, de cómo va pa' allá Dime si te excita Tú no te imaginas, mujer La cosa que yo quisiera hacer Me sento piedra contigo, me sé Hacerte mi mujer como quiera Te imaginas, mujer La cosa que yo quisiera hacer Me sento piedra contigo, me sé Hacerte mi mujer como quiera Y ahora se puso más riga Con su narcona, esa te diga Con ese pelo, esa me invita Tita, ay, ya lo que riga Una blancona que retona Subintona, la to' lindona Pelinerona, to' plasticona Una cosa que impresiona No preparado pa' vivirla y yo Ahora te dicen la triple M Agua Ay, ya lo que riga Más pura, más pura, más leve La hice En la... En la... Pa' tamo' nunca hablarnos de amor Vamos a alejarnos mejor Me llamo' cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Disfruto verte en ropa interior Así que tú te vengas tantas veces en un gol Quiero decirle, doy mi loli pa' 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 Si me vuelve loco se chupa' pa' 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 Se moja' ahí abajo y suena' Pa' tú no hay una pistola' que se bla 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 Que ella decida leí, mírali pa' 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 que ella le dé chupa' pa' 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 Se moja' ahí abajo le suena' Pa' tú no hay una pistola' que se bla 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 Te, 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 yo se lo metí piche' Te, hay tanto bicho que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polpillo como siete leches Es que se lo metí piche' Te, hay tanto bicho mierda que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polpillo como siete leches Tengo ganas de ti, te quiero comer' Ya te tengo moja' ahí, todo el polpillo' Si me vuelve loco se chupa' pa' 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 Se moja' ahí abajo y suena' Pa' tú no hay una pistola' que se bla 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 Que ella decida leí, mírali pa' Pa' que ella le dé chupa' pa' 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 Se moja' ahí abajo le suena' Pa' tú no hay una pistola' que se bla 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 Te, 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 yo se lo metí piche' Leí tanto bicho que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polpillo como siete leche' Es que se lo metí piche' Te, hay tanto bicho mierda que hasta la embiche' No quería la leche y yo la boca la leche Ella quería un polpillo como siete leches La domenica que le daba invested. La Día don, La Día don, La Día don. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!